Estamos aquí muchachos en el Colombia Antes. El día de hoy nos acompaña Emeris. Vamos a ver cómo está en el conocimiento de nuestra cultura. Emeris, la primera pregunta. Dime, ¿cuál es la flor nacional de Colombia? Creo que es la orquídea. Emeris, la segunda pregunta. Díganos dos nombres de ríos de Colombia. El río Gualí, el río Magdalena. Emeris, la tercera. Bien fácil. Díganos el nombre de la muchacha que sale en el guillete de 10.000. ¡Mandinga! Hicime con chat. Ok, con la que sigue. Emeris, díganos dos nombres de libros de Gabriel García Márquez. 100 años de soledad y el general no tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba. Vamos con otra. ¿Cuál era el nombre del caballo de Simón Bolívar? Eh, ¿cómo se llama ese caballo? Sí. No me acuerdo ahorita. Palomo. Palomo, 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 palomo. Bien, 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 palomo, palomo, palomo. Y la última. ¿Cuál es el nombre de un deportista que haya ganado la medalla de oro para Colombia en unos olímpicos? Eh, Ibargüen. Caterina Ibargüen. Caterina Ibargüen. Bien, el muchacho está bien en la cultura de Colombia. Caterina Ibargüen. Chau.